¡Venga, esas manos arriba! ¡Venga, esas manos arriba! ¡Venga, esas manos arriba! Mira, muchachos que no me arrepiento, ni tampoco me avergosto yo de mi gala Aunque sea un pobre, tenga un carro viejo, me trate como rey, no es un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que voy con él Tampoco serás más guapo, pero sí es mi novio fiel Fiel, fiel, yo a ti te he sido siempre fiel, mami tú eres mi princesa y yo soy tu rey, dale, 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 dale Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Me paso a pasito, no me vayas a dejar Poco a poco, poco a poquito, no te vayas a parar Date cuenta que esta reina, mucho tiempo no va a esperar Si te quedas y no llegas, si te se me va Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Ya no llegué Carcacha, paso a pasito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no nos vayas a dejar